El portal de Internet TMZ acaba de reportar en exclusiva que el hermano del fallecido narcotraficante Pablo Escobar entabló una millonaria demanda en California contra Apple, asegurando que alguien encontró su domicilio utilizando la aplicación FaceTime y lo amenazó de muerte. Vamos ahora con Juan José Méndez que tiene los últimos detalles. Juan José, adelante. Así es, y según reportó TMZ, Roberto Escobar dijo que tras las amenazas realizó una costosa investigación que terminó responsabilizando al equipo técnico de Apple por poner su vida en peligro. En su artículo TMZ, dice que Roberto Escobar está demandando a Apple por 2.6 mil millones de dólares, alegando que su vida se vio amenazada por alguien tras hackear su teléfono inteligente, encontrando su dirección a través de la aplicación FaceTime. Nosotros, en El Rojo Vivo, hemos buscado la mencionada demanda según TMZ, fue interpuesta en California, pero no hemos podido dar con ella y no hemos podido identificar quienes son los abogados que lo representan. La misma publicación afirma que el hermano de Pablo compró un iPhone X en abril del 2018 y que la promesa de seguridad falló obligándolo a mudarse y reforzar su custodia, lo que significó una pérdida significativa de dinero. Nosotros hemos contactado a TMZ para obtener más información sobre la demanda a la que ellos alegan tuvieron acceso y no hemos tenido respuesta. Por otra parte, nuestro equipo de producción en Colombia, donde reside Roberto Escobar, lo contactó. El hermano de Pablo se limitó a enviar un mensaje de texto donde dice que más tarde daría información. Cabe señalar que en julio del 2016, Roberto Escobar envió una carta a Netflix exigiendo un pago de mil millones de dólares por el uso no autorizado de la serie Narcos. Este caso no pasó a mayores. También, en octubre del año pasado, prometió demandar con 100 mil millones de dólares al titular de Tesla por copiarle el modelo de un lanzallamas, caso que tampoco procedió. Nos comunicamos con la empresa Apple para conocer su postura sobre esta demanda, pero no nos han contestado nuestro llamado. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso contigo.